TV GAPI Ya casi finalizando una semana más de este mes de marzo, decíndole que la pase bastante bien. Yo soy una servidora Mayra Galván y le invito a que nos acompañe a conocer la información para el día de hoy. El dictamen contra secuestro estará listo el 15 de marzo. El gobierno de Tamaulipas lanza un centro de información oportuna de seguridad pública para no caer en rumores. Profeco de Reynosa está atento en precios del pescado. Y en los espectáculos Penélope Cruz no es la favorita para el Oscar. Acompáñenos y conozca esto y más aquí en su noticiero en línea. Para dar inicio con la información le comento que el presidente de la Comisión de la Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer, se comprometió a que el 15 de marzo estará listo el dictamen de la ley antisecuestro. El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, insistió en la propuesta de sancionar a los secuestradores con la pena de muerte. Pero uno de los investigadores invitados al foro, Miguel Carbonell, reviró que este tipo de propuestas únicamente dinamita el debate parlamentario del tema. Y bien, para continuar con más información le comento que el gobierno de Tamaulipas dispuso en su página oficial de internet el Centro de Información Oportuna, el cual tendrá como función principal dar a conocer a la ciudadanía los acontecimientos relacionados con seguridad pública en todos los municipios del estado de Tamaulipas para contrarrestar rumores. Esta página web forma parte de las acciones que implementó el gobierno del estado ante la situación de seguridad pública que se presenta en Tamaulipas, en donde una serie de rumores han causado psicosis entre la ciudadanía en el centro de la entidad y por lo hecho violentos que se presentan en la zona norte. El Senado mexicano aprobó por mayoría una reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México para que se garantice la protección legal a los marinos en cuanto a sus operaciones de combate al narcotráfico y al crimen organizado. La modificación, que será enviada a la Cámara de Diputados, otorga a los marinos un marco jurídico en el que estarán protegidos ante la posibilidad de que se vean envueltos en conflictos legales por realizar tareas contra la delincuencia organizada. Y para continuar con más información, le comento que el Frente Frío Número 34 localizado en la parte del Golfo de México y Occidente del Mar Caribe podrían provocar descensos de la temperatura hasta de 6 grados en las próximas horas en la entidad tamaulipeca. La masa de aire frío asociada al sistema frontal ocasionará valores bajos de temperatura solo por la mañana y la noche en el norte, noreste, oriente y centro del territorio. Y para dar inicio con la información en la ciudad de Reynosa, le comento que la Profeco incrementó las verificaciones durante esta cuaresma a pescaderías, tiendas de autoservicio y mercados públicos. Esto para garantizar a los consumidores que los precios y la cantidad de pescados y mariscos que compren sean los adecuados. Para continuar con información de la ciudad de Reynosa, le comento que el pianista italiano Luca Rebola platica acerca de sus estudios y su experiencia como pianista así como la diferencia entre piano y órgano. Cuando me inscribí a carreras universitarias, ya viví en Turín para unos 7 años. Ahí estudié filosofía antes, me titulé luego economía también. Y sí, mezclando la música también con otras cosas, nunca ha sido la única cosa, la música ha sido la más importante siempre, la que nunca he dejado así con mis frecuentes inquietudes, pero se ha convivido con otras pasiones. Y en los espectáculos, el día de ayer comentábamos que la actriz Penélope Cruz es considerada la mujer más elegante y mejor vestida, pero ya para el día de hoy se comenta que al contrario de lo que sucedía hace un año cuando las quinelas daban como favorita a Penélope Cruz, la española parte con escas posibilidades de alzarse con el Oscar a la mejor actriz de reparto por Nine, una vida de pasión, que sería su segunda estatuilla tras la obtenida en 2009 por Vicky Cristina Barcelona. Ella misma sabe que lo tiene complicado, por no decir imposible, tal y como admitió en la alfombra verde de los premios Goya, donde consideró que no tenía ninguna posibilidad de alzarse con la victoria. Que tenga un excelente jueves 4 de marzo, le deseo, lo espero el día de mañana con más información, quédese con nosotros en nuestra página de internet www.telegate.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!